Está lleno de basura, huele, o sea, prácticamente huele horrible Unas escaleras que van para arriba y no sabemos a dónde vaya Y vengan a ver esto, vengan a ver esto Y hay unos tubos que me imagino que eran para pagar Ibas pasando, tu ticket pasa por aquel lado Y el lado es donde estaban las salas de cine Vean nada más, está completamente descuidado Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video Y vean nada más dónde nos encontramos En el Cine México de Reynosa Díaz Así que si te interesa ver este video Por favor, quédate a verlo completito ¡Comenzamos! Este cine se encuentra ubicado en la calle Porfirio Díaz Con Felipe Ángeles en Reynosa Díaz Fue en el siglo XIX cuando se construyó Sus muros son de tabique con un ancho de 30 centímetros Actualmente se encuentra deteriorada por el paso de los años Y lamentablemente ya no está en funcionamiento Amigos, si los voy a invitar a ver una película ¿Cuál quieren ver? ¿Pedro Infante? ¿O de qué época? Vénganse porque estamos en el Cine México de Reynosa Díaz ¡Wow amigos! Vean nada más en primera instancia Está muy sucio ¡Wow! Está lleno de basura Huele, o sea prácticamente huele horrible Pero aquí es la entrada a ese gran cine Que yo creo que es uno de los únicos cine que ha habido aquí Aquí en este lugar que es Reynosa Díaz Pasabas para este lado y vean nada más aquí Tienen lo que es esta parte que es Me imagino que es donde estaban atendiendo las personas ¿Qué película deseas ver? Toy Story, Pedro Infante, Pedro Picapiedra La que tú quieras amigos Pues así es En esta área era donde estaban las personas que vendían Aquí comprabas tu ticket Me da el boleto para comprar de cualquier película que fueras a ver Pasabas por este lado Y aquí tenemos lo que es los barandales Y llegabas hasta este lado Amigos lamentablemente mucha basura aquí Está descuidado un poco Está abandonado este lugar Y aquí donde ustedes pueden ver esto Es donde entrabas a la sala de cine Y de aquel lado está pues el lugar donde era la sala de cine Así vamos a intentar entrar Si no podemos lo siento mucho Porque está completamente bloqueado No se puede entrar Pero lo vamos a intentar Pero aquí está lo que es la sala de espera Vean nada más Aquí podías sentarte Son prácticamente bancas de concreto Prácticamente es lo que hay aquí Y porque pues en esa época no había mucho Y aparentemente es el único cine que ha existido aquí en Reynosa Díaz Pero lamentablemente hoy en día ya no hay Hay que recordar que esta área es un área de campesinos Y pues bueno ya no hay lugares donde puedan divertirse la gente O un lugar para ver una película También hay que recordar que ya muchos tienen internet en estas áreas Y pueden ver las películas desde su teléfono móvil O desde cualquier área Y bueno amigos venganse porque vamos a ir a la otra parte Donde también parece ser de aquí de esta área del cine de Reynosa Díaz Amigos y aquí está donde estaba sellado Pasabas prácticamente a este lado Que es donde está esta galera Y de aquel lado es donde estaban las salas de cine Lamentablemente amigos no vamos a poder entrar Pero pues para que ustedes tengan una idea De este cine pues estaba algo grande Era para todo el pueblo de aquí de Reynosa Díaz Vénganse para acá porque nos falta ver un último lugar Y te está gustando este cine Dime que más lugares de Tamaulipas te gustaría que visitáramos Pero déjalo en los comentarios por favor de este video Porque nos interesa mucho saber Que lugares más te gustaría que visitáramos para que conozcas Aquí también era una parte de entrada Pero pues está cerrado Está cerrado para evitar que entren personas a destruirlo Aquí están las banquitas Vean nada más Aquí también eran banquitas para Pues prácticamente para esperar en la entrada Así eran las banquitas Y véganse de este lado Porque aquí está otra área de este cine México Vean nada más Aquí también se ve que fue remodelado Se alcanzan a ver algunas partes remodeladas Hay como una fuga de agua amigos aquí Pero vamos a intentar entrar Aquí en esta parte pues no hay mucho De aquel lado pues están las escaleras Unas escaleras que van para arriba Y no sabemos a dónde vayan Pero esto también era parte de este cine Y vengan a ver esto Vengan a ver esto Aquí abajo amigos ¿Qué era aquí? ¿Qué era aquí un sótano o qué? Yo creo ha de haber sido un sótano Y vean esto Lo que les digo siempre de las construcciones Cómo son gruesas El ladrillo prácticamente está del lado así Y de aquel lado vean Se alcanza a notar Lo que les decimos de la galera Dónde era prácticamente Dónde se ponían las funciones de cine Que está bloqueado completamente No se puede entrar Y pues me hubiera gustado a mí Mostrarles el lugar Dónde estaba la sala de cine Pero están completamente cerrados Por blocks Y no podemos entrar amigos Así que pues esto es parte De lo que se ve aquí En el Cine México Vean nada más Está completamente descuidado Hay bastante basura Y fíjense nada más esto Este dato está interesante Vean nada más el vitropiso Si alcanzan a ver este vitropiso Es como Como mármol o no sé Pero Qué buen piso tenían en esa época Aquí En este Cine México amigos Y hasta aquí el video del día de hoy Si te gustó Recuerda darle like Suscribirte Y activar las notificaciones Para que no te pierdas Ningún buen video como este Yo soy Jimmy Reyes Y nos vemos ¡Hasta la próxima!